Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta y efectivamente mi querido Carlos vuelve el frío para estos próximos días, por eso aprovecha bastante esta jornada de jueves porque al momento estamos viendo como la temperatura ya está a 28 grados centígrados, inclusive así seguirán el transcurso de esta tarde, la máxima 28, 30 grados, un cielo completamente despejado, pero nuevamente en el transcurso de la noche hay un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 16 grados centígrados. Para el día de mañana viernes un cielo mayormente nublado, una mínima de 8 grados, máxima de 20 el día sábado, un cielo completamente despejado, que estas mismas condiciones para el día domingo, pero estamos viendo como hay temperaturas de un solo dígito bastante frescas, estas temperaturas en el transcurso de la mañana, inclusive también por la noche, entre los 6 a los 9 grados centígrados, la máxima de 21 para el día sábado, 23 para el día domingo. Y le voy adelantando que para la próxima semana, el día lunes, arrancando la semana con temperatura fría de 8 grados, un cielo completamente despejado, aunque ya en el transcurso de la tarde la temperatura aumenta hasta llegar a los 23 o a los 24 grados. El próximo martes también empieza a activarse el pronóstico de lluvia, hasta en un 10, en un 20%, bastante bajo, pero no se descarta, se le irá informando conforme vayan pasando los días. La mínima de 12, máxima alcanzando los 28 grados centígrados. También para el resto del estado, le comento, las temperaturas máximas entre los 19 a los 28, 30 grados centígrados, allá para Pesquería, que es la más alta, un cielo mayormente nublado. Y en el transcurso de la noche, nuevamente un descenso en la temperatura hasta llegar a los 5 o a los 12 grados, siendo para el municipio de Galeana la más baja de la localidad. Coahuila, estado vecino, estas mismas condiciones de cielo, completamente despejadas, allá para Ciudad Acuña, con 7 grados para esta noche, también para Arteaga, las mismas condiciones de cielo, las máximas entre los 18 a los 24 grados centígrados, para Monclova, que es la más alta de la localidad, con un cielo completamente nublado. Allá para Tamaulipas, cielos con escasa nubosidad, para Miguel Alemán, para Nuevo Laredo, con máximas de 24 a 26, también para Reynosa, para Matamoros, Ciudad Victoria con 27 grados y las mínimas de 9 a 14 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que pase usted un excelente jueves.